Muy buenos días a todos los presentes. Esta vez nos correspondió a la regional suroccidente y de este grupo al departamento de Nariño dar inicio a esta charla. Hoy se va a tratar algo que no se ve todos los días, pero sí es de suma importancia saber dar un adecuado manejo y diagnóstico. Bueno, entonces es por esto que hoy vamos a tener presente a la doctora Diana Vanessa Suárez, es endocrinóloga pediatra. Ella es egresada de la Universidad de Nariño, pediatra de la Universidad Libre y endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia. Trabaja acá con nosotros en Nariño y también hace consulta en el departamento del Cauca. El tema que se va a tratar hoy es hiperplasia suprarrenal congénita. Damos inicio a la doctora Vanessa. Muchas gracias, doctora Jenny, por la introducción. Es para mí un placer siempre poderlos acompañar en estas charlas de ASCON. Es una sociedad que siempre ha mostrado una organización impecable y un ejemplo a seguir para todas las sociedades científicas a nivel médico. Entonces, es un honor para mí poderles presentar hoy este tema. Muchas gracias por la invitación. Entonces, como la doctora Jenny ya me presentó, mi nombre es Diana Vanessa Suárez Ayala. Yo soy pediatra de la Universidad Libre. Soy egresada como médica de la Universidad de Nariño y endocrinóloga pediatra de la Universidad de Antioquia. Y hoy les vengo a hablar específicamente sobre el diagnóstico neonatal. Al final vamos a hablar un poco sobre tratamiento. Esta es la tabla de contenido que les vengo a proponer hoy. Pero digamos que el enfoque será en la fisiopatología y en el diagnóstico. Empezando entonces por la definición. Primero hay que decir que la hiperplasia suprarrenal congénita engloba un grupo de enfermedades, no es solo una enfermedad, pero todas ellas tienen en común que hay una alteración a nivel de la esteroidogénesis suprarrenal que al final tiene una alteración en el nivel, en la producción del cortisol. Esta puede ser total o parcial y por tanto, clínicamente, esa diferencia se va a ver muy notoria y clínicamente se han hecho una diferenciación en dos grandes grupos. La hiperplasia suprarrenal clásica y la no clásica. En cuanto a la hiperplasia suprarrenal clásica tenemos a su vez dos variantes. La perdedora de sal, que es el 75% de los casos y la variante virilizante simple que es el 25% de los casos. En este momento, como nos estamos refiriendo al diagnóstico neonatal, pues vamos a enfocarnos principalmente en el 75% de los casos que son las perdedoras de sal. Aunque podría manifestarse alguna clínica en cuanto a la virilización de genitales externos en pacientes neonatos cuando hablamos de virilizante simple, pero a esta edad podría ser incluso no muy notoria la virilizante simple. Dato muy importante, el 95% de los casos de hiperplasia suprarrenal congénita son causadas por mutación del CYP21A2. Entonces, hablando pues de la parte genética, es muy importante recordar que esta es una enfermedad que se hereda de forma autosómica recesiva. Eso implica que obviamente todas las poblaciones que tienen endogamia tengan una prevalencia y una incidencia más alta de esta enfermedad. Como les he explicado al principio, depende de qué tanto compromiso de la producción de cortisol haya el fenotipo del paciente. Se dice que cuando hay hasta un 2% de la producción de cortisol y de aldosterona, podemos hablar ya de una variante virilizante simple. Pero hay algunas variantes que lesionan totalmente la producción de cortisol y aldosterona y por tanto se comportan como variantes perdedoras de sal. Aquí podemos observar una cosa, digamos, importante. No vamos a entrar en detalle de la genética específicamente de esta enfermedad porque tiene muchos demoles, pero simplemente para mostrarles que hay que recordar que tenemos un pseudogen que es el CYP21A1P cuyas alteraciones también pueden alterar el fenotipo de los pacientes. Pero quien produce en realidad la 21-hidroxilasa es el gen de la CYP21A2. Como pueden ver aquí entonces ya había mencionado esto, pero el 95% de las hiperplasia suprarrenales congénitas están producidas por mutación a nivel de este gen y por tanto lo que producen es una alteración en la 21-hidroxilasa. Hay que recordar que la hiperplasia suprarrenal congénita es la patología suprarrenal más frecuente en pediatría a todas las edades. Bien se presenta como clásica perdedora de sal que es la que diagnosticamos a nivel neonatal como la virilizante simple que podemos diagnosticarlas digamos en edades escolares en general o como la no clásica que también se puede diagnosticar incluso hasta en la adultez. En cuanto a la incidencia y la prevalencia pues hablamos de que es bastante variable como les decía obviamente en poblaciones que son más endogámicas pues vamos a tener una incidencia mucho más alta por el carácter autosómico recesivo de la enfermedad. Entonces aquí les traje como un resumen de algunos países que han mostrado su incidencia en general la mayoría han podido mostrar estos datos secundarios al screening neonatal que hacen y en general se habla de que podemos tener una incidencia de uno entre 14.000 a 18.000 nacidos vivos de hiperplasia suprarrenal congénita clásica es decir tomando en cuenta la variante perdedora de sal y la virilizante simple sin embargo aquí están subrayados en rojo algunos países que tienen una incidencia mucho más alta que esta mencionada a nivel mundial entonces tenemos países pues muy cercanos a nosotros miren como Argentina Brasil que tienen una incidencia más alta de esos 14.000 que nos muestra la literatura China con una incidencia altísima de 6.000 y al igual que India entonces hay que tener en cuenta que dependiendo pues de la población esa incidencia va a cambiar a nivel fisiopatológico simplemente recordar un poco la fisiología inicialmente recordaremos aquí en la anatomía que la glándula adrenal se compone de tres grandes bloques digamos así la cápsula que no tiene función hormonal la corteza y la médula a su vez la corteza se divide en tres en tres áreas la parte de la glomerulosa la fascicular y la reticular es muy importante esta división anatómica como ustedes ven a nivel histológico ya se nota un cambio importante en la morfología de la corteza pero además a nivel fisiológico cada una de estas áreas tiene una producción hormonal diferente la glomerulosa produce principalmente aldosterona no es exclusivamente pero principalmente aldosterona la fascicular es la que produce el cortisol y la parte reticular es la que produce la deas y en general pues los andrógenos provenientes de la glándula suprarrenal a su vez vamos a recordar que los ejes reguladores de cada porción de la corteza son diferentes el eje regulador de la aldosterona es el eje de renina angiotensina aldosterona en cambio el eje regulador del cortisol es la ACTH y los ritmos y picos de estrés que tiene el cuerpo los andrógenos también son muy influenciados por la parte de ACTH es por eso que cuando hay una supresión de cortisol y a su vez una retroalimentación positiva con aumento de ACTH pues los andrógenos terminan elevándose mucho una cosa muy interesante que ya se empieza a hablar en los últimos años antes no lo teníamos en cuenta es que dentro de la hiperplasia suprarrenal congénita también se ha visto que la parte medular podría tener alguna implicación y se ha visto que los fetos que nacen con hiperplasia suprarrenal congénita tienen una inmadurez en la parte medular y que no tienen una buena producción de adrenalina específicamente y por eso las crisis alinas al nacer son mucho más severas que si uno solo tuviera una insuficiencia suprarrenal por ausencia de cortisol entonces aquí tenemos la retroalimentación normal del eje digamos entonces tenemos que cuando las glándulas están afectadas va a haber una disminución del cortisol pues claro principalmente por su definición pero a nivel también de la aldosterona va a haber una disminución importante y esto va a causar a nivel clínico un aumento de potasio una disminución de sodio de hecho digamos está ah bueno y una disminución del volumen sanguíneo este trío es clínicamente muy importante y nos hace sospechar como primera opción diagnóstica al tener este trío una hiperplasia suprarrenal congénita esto pues va a producir una disminución de la presión arterial y por tanto como contrarregulación va a aumentar la renina a nivel renal y se activa el eje renina angiotensina aldosterona en teoría pero la aldosterona acuérdense que por alteración enzimática no se está produciendo muy bien pero esto también hace una retroalimentación a nivel del sistema nervioso central como tenemos una baja presión sanguínea la vasopresina va a aumentar y también va a aumentar la CTH ese aumento de la CTH en su medida desesperada digamos para darle la orden a la suprarrenal que produzca más cortisol y más aldosterona también va a aumentar los niveles de andrógenos y en general esto es una de las cosas que hace que tengamos una morbilidad muy alta en estos pacientes el exceso de andrógenos como ustedes pueden ver aquí en esta literatura que es del 2022 también ya se empieza a contar con la disminución de adrenalina al nivel de la médula suprarrenal para irnos un poquito más al fondo y entender un poco más concretamente cuál es el problema en la hiperplasia suprarrenal congénita tenemos que hablar de la esteroidogénesis básicamente a nivel de la esteroidogénesis vamos a tener la producción final de aldosterona de cortisol y de andrógenos en general en la lesión de la hiperplasia suprarrenal congénita como vimos puede estar la lesión enzimática puede estar a cualquiera de estos niveles en la enzima estar en la 3-beta hidroxi esteroide deshidrogenasa tipo 2 en cualquiera de estas pero la más frecuente el 95% de los casos ocurre aquí en la CYP 21A2 que es la que produce la 21-hidroxilasa y por tanto al no haber esta enzima pues no habrá producción ni de aldosterona ni de cortisol por tanto la estimulación que inicia acá arriba desde la ACTH como no puede producir esto pues la cadena se va a derivar a una gran producción de andrógenos antes digamos que solo teníamos en cuenta los andrógenos principales como la DEAS y la testosterona ahora tenemos un poco más en cuenta también la androstenodiona porque de un tiempo para acá empezamos a observar que hay unos andrógenos que se llaman que algunos llaman como la nueva vía de los andrógenos o la puerta de atrás que antes no teníamos en cuenta y que también tienen mucha influencia en la clínica de hecho hay alguna literatura que propone el cambio de tamizaje por otros productos para medir el grado de compromiso de la glándula suprarrenal entonces tenemos otros andrógenos como ustedes pueden ver aquí la 11-hidroxitestosterona por ejemplo la 11-hidroxi-androstenediona pero lo que quiero hacer énfasis es que recuerden que al no haber producción de 21-hidroxilasa toda la esteroidogénesis va a tender a formar andrógenos en general entonces en ese orden de ideas ¿cómo hacemos el diagnóstico? el diagnóstico incluso se puede hacer a nivel prenatal lo ideal es al final del primer trimestre del embarazo por análisis de ADN obtenido por biopsia de las velocidades coriónicas digamos que sería como el examen más creíble sin embargo obviamente es muy invasivo entonces también se puede hacer en el segundo trimestre medir las concentraciones de 17-hidroxiprogesterona en el líquido amniótico también está siendo una pues una forma de evaluar la posibilidad muy invasiva se ha encontrado otro diagnóstico prenatal pues que no es tan invasivo que es la extracción de muestras de ADN fetal libre en el plasma materno en ese caso lo que se hace es secuenciar el gen específicamente CYP21A2 que como les dije es el 95% de las mutaciones para identificar específicamente fetos femeninos entonces además de la secuenciación del gen se hace un cariotipo y se hace la identificación del SRY para estar seguros de que el feto es femenino esta secuenciación se hace idealmente en la semana 6 a 7 de la gestación cuando hay un riesgo alto cuando consideramos un riesgo alto por ejemplo cuando ya sabemos que los papás son portadores de la mutación cuando hayan tenido un hijo con la enfermedad pues que nos indique que la probabilidad de que ese nuevo feto venga con la mutación pues se salta ¿por qué se debe hacer el diagnóstico prenatal a estas semanas? porque podemos darle tratamiento a la madre se hace con dexametasona con el fin de disminuir la virilización en ese feto femenino en el caso de los fetos masculinos no se hace tratamiento prenatal lo ideal es hacer un tamizaje por estos motivos que les estoy exponiendo aquí el objetivo del tamizaje es anticiparse a la aparición de una crisis de pérdida salina grave y potencialmente letal y para evitar la mortalidad derivada de esta misma hay que recordar que las crisis de pérdida salina en promedio se presentan alrededor de los 15 días de vida extrauterina eso quiere decir pues que todavía estamos en el periodo de natal son pacientes muy frágiles pues por su edad que al presentar una hipotensión severa una hipoglicemia severa pueden tener alto riesgo de mortalidad se ha dicho que hasta el 4% de estos pacientes pueden morir incluso en centros con experiencia en el tema tercer y cuarto nivel y una alta morbilidad pues por la hipoglicemia y la hipotensión otro de los objetivos del tamizaje es evitar la asignación de sexo incorrecta en mujeres dado que nacen con desarrollo sexual diferente sus genitales externos son un poco ambivos y por tanto puede haber el error de que se asigne a un género masculino una paciente pues XX otra otra causa por la que hacemos el tamizaje es el diagnóstico precoz de las formas virilizantes simples para evitar la hiperandrogenización durante la infancia porque esto al final nos lleva a una talla final baja digamos que el tamizaje está enfocado en el diagnóstico precoz de las formas clásicas sin embargo también nos ayudaría a hacer una detección de las formas clásicas perdón no clásicas y aunque este no es su objetivo pues es un extra que nos puede ayudar a determinar estos pacientes como les decía la probabilidad de muerte pues se ha calculado de una crisis salina se ha calculado alrededor de un 4% haciendo el tamizaje pues nos evitaríamos ese riesgo de mortalidad a largo plazo estudios en Japón y en Reino Unido dicen que el hecho de presentar crisis salina se ha visto que hasta el 20% de los pacientes puedan desarrollar dificultad de aprendizaje y discapacidades intelectuales que también podríamos evitar con el tamizaje y pues por último como les venía diciendo pues ayuda a la correcta asignación de género y esto obviamente a nivel de la estabilidad psicológica y la salud psicológica de toda la familia pues es muy importante les traje este estudio que es un estudio de costo efectividad que tan costo efectivo fue realizar el screening de hiperplasia suprarrenal congénita es un estudio brasileño y nos mostraron que hubo una diferencia significativa en estas variables la edad del diagnóstico entonces miren que cuando no había screening el diagnóstico de estos pacientes fue a los 38 días de vida mucho más tardío mientras con el screening se concretó el diagnóstico final a los 17 días de vida una cosa súper importante el nivel de sodio cuando no se había hecho el tamizaje en la población que nos hizo el tamizaje fue de 121 ya una hiponatremia importante mientras que en los que se hizo el screening fue solo de 131 que es una hiponatremia pero muy leve incluso sin clínica puede ser muy probablemente la tasa de hospitalización pues aumentó en los pacientes que no recibieron screening y obviamente en los días el porcentaje de la tasa de días de hospitalización en cuidado intensivo fue mayor en los no tamizados que en los tamizados la diferencia notable 22 días comparado con 9 días y todos estos pues tuvieron una diferencia estadísticamente significativa ellos en su estudio encontraron que la tasa de mortalidad se estimó en un 11% mucho más alto que en los estudios previos reportados y que en conclusión ellos enfatizan que la importancia del tamizaje en la reducción de la mortalidad y morbilidad mostrando que incluso desde el punto de vista económico la realización del tamizaje también es beneficiosa obviamente la mortalidad en el niño en cada niño específicamente pues va a mejorar muchísimo ¿cómo se hace el tamizaje? entonces en general se hace con el mismo papel filtro que se utiliza para el resto del tamizaje neonatal depende pues de cada país que técnica utilice si utilizan Delfia ahora pues más actualmente la mayoría usa Delfia o todavía usan ELISA pero aquí va una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta no hay un valor de corte universal que se pueda aplicar a todos de hecho cada país tiene sus valores de corte por ejemplo en Estados Unidos cada estado tiene su valor de corte para empezar pues la confirmación de la enfermedad en general el valor de corte más usado es 30 nanomoles por litro les hago énfasis en las unidades de medición porque muchos estudios utilizan también nanogramos sobre decilitro 30 equivale a 2000 nanogramos sobre decilitro o 20 nanogramos sobre mililitro y es digamos el corte más usado pero no universalmente aceptado en Estados Unidos por ejemplo hubo una revisión ahorita en el 2022 que compararon los valores de corte y encontraron que en neonatos a término con buen peso para la edad gestacional los rangos del corte dependiendo de cada estado podían oscilar entre 25 y 75 nanogramos que equivaldría a 2500 a 7500 nanogramos sobre decilitro entonces miren que hay un valor de corte no muy específico en la literatura y que oscila mucho dependiendo de cada país esto se ha visto porque bueno muchas cosas pero un detalle muy importante a tener en cuenta es que las técnicas de ELISA pueden ser poco sensibles para la medición de 17 hidroxiprogesterona porque detectan algunos otros derivados del asteroidogénesis también o sea se miden al mismo tiempo que la 17 hidroxiprogesterona haciendo que al final de un valor más alto y entonces se ha propuesto por guías en la guía en la última guía del consenso se dice que es importante como una técnica para mejorar la especificidad de esta técnica que se haga extracción orgánica para eliminar las sustancias que reaccionan de forma cruzada con la técnica de ELISA como los sulfatos de esteroides y así tener unos valores un poco más precisos y entonces estos imagínense si este es el dilema que tenemos en los niños a término que pasa con los niños pretérmino y bajo peso muy importante y en eso toda la literatura que lean está de acuerdo en que en los bebés prematuros y bajo peso lo ideal es hacer muestras adicionales específicamente en los pretérminos que muy probablemente estarán hospitalizados hacer un muestreo adicional a las 2 y a las 4 semanas de edad para hacer un tamizaje adecuado este es un estudio que se realizó en Nueva Zelanda y simplemente les quería mostrar cómo es la distribución de 17 hidroxiprogesterona en pacientes con bajo peso al nacer y la diferencia también por pretérmino pues por edad corregida entonces miren que los que nacen más pequeños los de alrededor de mil pues tienen unos valores mucho más altos que los pacientes que nacen con un rango normal de peso alrededor de los 3 mil y es una diferencia estadísticamente significativa que se ha comentado en todos los estudios para analizar el punto de corte de la 17 hidroxiprogesterona esta tendencia también se repite con la edad gestacional entonces miren que los pretérminos también tienen unas mediciones mucho más altas de 17 hidroxiprogesterona sin estar enfermos o sea sin tener la enfermedad entonces por tanto se deben tener unos puntos de corte diferentes dependiendo del peso al nacer y de la edad gestacional porque los que tienen bajo peso al nacer y son pretérminos pues tendrán unos valores normalmente más altos de 17 hidroxiprogesterona sin decir que tengan la enfermedad ellos por ejemplo en este estudio en Nueva Zelanda hicieron un diseño de su tamizaje en el que dividieron a los recién nacidos en tres grupos y se enfocaron más en el peso al nacer dividieron a los recién nacidos en menores de mil gramos entre mil gramos y mil quinientos y mayores de mil quinientos y como ustedes pueden ver a cada grupo se le aplica una estrategia diferente de screening a los que son menores de mil gramos se les realiza el screening a bueno a todos se les realiza el screening a los dos o tres días de vida pero en los menores de mil gramos se repite a las dos semanas y a las cuatro semanas de nacer a los que nacieron entre mil y mil quinientos solo se repite una vez a las dos semanas y los que nacieron mayores de mil quinientos se considera que con el primer screening es suficiente una vez que con esos screening tengamos una 17 hidroxiprogesterona por el cima del rango se hace la segunda muestra que en este caso ya no se hace por inmuno ensayo ya no se hace por ELISA sino se hace por otra metodología que es mucho más sensible que es la medición en tándem y pues que se ha considerado el gol stand sin embargo pues es una tecnología más cara y por ejemplo en nuestro país no disponible entonces por eso siempre se utiliza ya para confirmación no para hacer el screening inicial este es un ejemplo de cómo los alemanes en el 2003 hicieron unos cortes unos valores de corte diferentes dependiendo del peso al nacer entonces miren que antes de este estudio ellos solo utilizaban menores de dos mil y mayores de dos mil y el corte lo consideraban normal en noventa y normal en cuarenta dependiendo de estos dos pesos pero después pues se dieron cuenta gracias pues a los valores que fueron acumulando en su experiencia al hacer el tamizaje que tenían que ser más concretos en los valores del peso al nacer y entonces dividieron a la población en menores de mil de mil a mil quinientos de mil quinientos a dos mil de dos mil a dos mil quinientos y mayores a dos mil quinientos y miren que al final los valores son muy diferentes entonces en menores de mil lo consideran normal menor de doscientos mientras que por ejemplo si nos vamos al otro extremo en mayores a dos mil quinientos gramos lo consideran normal menor a sesenta si entonces miren que los valores normales en bajo peso al nacer pues son mucho más altos que los valores en los niños que nacen con buen peso entonces simplemente todo esto para reforzar la idea de que los niños con bajo peso y pretérminos tienen que tener unos valores de corte diferentes este estudio fue hecho en China también similar digamos al de Alemania 2003 pero este es mucho más actualizado 2019 y ellos hicieron la modificación del punto de corte no por edad perdón no por peso sino por edad gestacional entonces miren que antes de ajustarlo tenían estos valores y después ajustaron los puntos de corte en los más pequeños un valor de corte más alto y por tanto encontraron una tasa menor de falsos positivos aquí se habían diagnosticado pues habían resultado positivos para el skin doscientos sesenta y nueve pacientes ya casó los ciento noventa y dos de los tres pacientes que en realidad tuvieron hiperplasia entonces consideraron que pues el ratio de positivos obviamente de reales positivos mejoró y el valor predictivo positivo también pues pudo mejorar entonces hicieron un cambio en sus cortes y después de este estudio lo que utilizan es estos cortes dependiendo de la edad gestacional este es un estudio también indio este aún más reciente del 2020 y ellos utilizaron los dos tanto semanas gestacionales como peso al nacer igual miren que por ejemplo un menor de mil gramos utiliza y de treinta y siete semanas menor de treinta y siete semanas utiliza un corte mucho más alto un punto de corte mucho más alto que uno que nació con buen peso y a término ciento ochenta y nueve comparado con treinta y siete punto cinco igual en las semanas cuando compararon peso y semanas lo mismo miren aquí un pretérmino por ejemplo de menor de treinta y dos semanas que pesó menos de dos mil quinientos va a tener un punto de corte más alto que el que nació a término y mayor de dos mil quinientos entonces utilizan esta tabla ahora para hacer el punto de corte para su screen en colombia como ustedes saben todavía no se ha regulado el tamizaje neonatal y la propuesta por eso aclaro aún no oficial la propuesta que se ha hecho en el tamizaje que se que estamos esperando se realice lo más pronto posible es poner estos puntos de corte regidos más por el peso que por la edad gestacional una cosa muy muy importante que hay que enfatizar es que no se puede hacer tamizaje neonatal de hiperplasia suprarrenal congénita con 17 hidroxiprogesterona en niños en el primer día de vida porque es normal que los niños nazcan con valores altos y progresivamente el valor de 17 hidroxiprogesterona va bajando por eso sin duda alguna todos los screenings en el mundo consideran hacerlo después de las 24 horas idealmente dicen que lo ideal sería las 72 horas pero obviamente por cuestiones de hospitalización de días de internación etcétera se reduce y la mayoría lo hacen después de las 48 horas por eso la propuesta en Colombia es hacerlo después entre las 48 a 72 horas en la clínica al final digamos que después de haber visto pues todos los valores bioquímicos qué es lo que vamos a encontrar en la clínica sin duda alguna y lo que más llama la atención al examen físico la primera alteración que vamos a ver sobre todo en mujeres que es digamos más llamativo es la virilización de genitales externos entonces para hacer una clasificación de este hallazgo al examen físico utilizamos la escala de Prades aquí podemos ver una configuración femenina normal y una configuración masculina normal donde tenemos un escroto con sus testículos en ese rango digamos la mujer puede tener una virilización de genitales externos y como ustedes ven en todos en todas las formas los genitales internos pues no se afectan o sea tienen un útero normalmente formado pero a nivel externo es donde se hace el crecimiento del falo entonces vamos a ver cómo se vería cada uno de estas alteraciones en el grado 1 en la escala de Prades grado 1 solo hay una hipertrofia del clítoris y no más el resto está normal en el grado 2 hay eso o sea la hipertrofia del clítoris más una fusión de labios mayores que ustedes pueden observar acá en la parte posterior en el grado 3 está la hipertrofia más la fusión completa de los labios o sea ya hay un cierre completo y por tanto un senuro genital que se forma aquí en la base del clítoris en el 4 hay algunos que ya consideran que se podría llamar un micropene con un prepucio incompleto que realmente es un pene falso por así decirlo porque es un clítoris y un seno común urogenital en la base y en el estadio 5 son genitales masculinos pero con escroto vacío súper importante por eso siempre hacer una palpación de los testículos porque hay algunos pacientes que lucen totalmente masculinos y la única diferencia es que los escrotos están vacíos pues porque no tienen testículos sino ovarios que están normalmente localizados este es un ejemplo de lo que les estoy hablando es un Prader 5 en donde se ve unos labios totalmente escrotalizados oscuros rugosos un clítoris bastante grande pues en esta foto no se ve pero obviamente si uno levanta el clítoris van a estar unos labios totalmente fusionados pero la única diferencia digamos al examen físico es que a la palpación no vamos a encontrar las gónadas entonces van a ser unos escrotos vacíos después no inmediatamente al nacer en general son niños normal niños y niñas por lo demás sanos la única digamos el único hallazgo que encontramos es la virilización externa que se puede dar en mujeres que es más llamativo en hombres a veces no es tan llamativo y por eso tenemos que ser muy acuciosos por ejemplo cuando hacemos la exploración mirar que el escroto sea normal para su raza también hay que tener en cuenta por ejemplo que los niños de raza negra pueden tener un falo y un escroto un falo un poco más grande y un escroto más oscuro que los niños de raza blanda pero en general ellos también presentarán un grado de hiperbilización sino que no es clínicamente tan llamativo en la crisis adrenal que como les decía se presenta alrededor de los 15 días de vida pues los síntomas eran vómito diarrea fiebre inexplicable pérdida de peso anorexia o hiporexia y como les decía al principio vamos a tener una triada muy importante que es la hiponatremia hipercalemia y a nivel metabólico vamos a encontrar una acidosis metabólica muy importante e hipoglicemia hipoglicemia que puede llevar a la convulsión hiponatremia que puede llevar a un grado de shock al final hipovolémico hipotensivo por la causa de que no hay aldosterona no hay cortisol y como les dije al principio también se ha visto que la función de la adrenalina está disminuida entonces pues vamos a tener al fin un shock que es refractario incluso a vasopresores por esto es importante tomar estos exámenes que ustedes están viendo acá pues los electrolitos para mirar dónde estamos siempre hiponatremia más hipercalemia lo primero que hay que descartar hiperclasia suprarrenal congénita y obviamente pues todas las mediciones que sabemos del eje principalmente obviamente el cortisol que esperaremos por definición bajo y la 17 hidroxiprogesterona que esperaremos por definición muy alta por último quiero hablarles pues un poquito del tratamiento no es el tema de abordaje pero me parece pues interesante tocarlo de una forma rápida el tratamiento pues se va a hacer con glucocorticoides y el objetivo de los glucocorticoides no es sólo suplir el déficit de cortisol sino también inhibir la producción de ACTH que es la que al final produce la elevación de los andrógenos entonces al dar glucocorticoides estamos haciendo las dos cosas supliendo la función del cortisol y además inhibiendo la producción de andrógenos sin embargo como con dosis fisiológicas de los glucocorticoides orales no podemos suprimir la producción de andrógenos es por eso que tenemos que dar unas dosis mucho mucho más altas que la producción fisiológica se dice que la producción fisiológica es alrededor de 8 a 12 miligramos metro cuadrado día si usted tiene una insuficiencia adrenal por otra cosa por ejemplo en la etapa neonatal un sangrado de la superior renal por un shock por ejemplo entonces usted tiene que suplir a ese niño con hidrocortisona a una dosis de entre 8 y 12 miligramos metro cuadrado día en cambio si usted tiene como causa de la insuficiencia suprarrenal una hiperplasia suprarrenal congénita no va a suplir solo el cortisol sino que con esa dosis también quiere inhibir la producción de andrógenos por tanto las dosis tienen que ser mucho más altas se ha considerado que la dosis es de 15 miligramos metro cuadrado día incluso hay alguna literatura que dice que el neonato se podría llevar hasta 25 miligramos metro cuadrado día muy importante siempre que vamos a suplir la hidrocortisona darla al menos en tres dosis por la vida media del medicamento con este a este respecto quise traerles esta gráfica que habla sobre los nuevos tratamientos y por qué nuevos tratamientos si ya tenemos hidrocortisona porque precisamente por la farmacocinética y farmacodinamia de la hidrocortisona en realidad a largo plazo se ve muy difícil tratar la enfermedad porque hacemos picos altos y picos bajos no hemos podido con la hidrocortisona simular la producción normal de cortisol en esta gráfica ven en una línea azul la producción normal de cortisol en un individuo sano sin embargo como ustedes pueden ver lo demás son picos altos o sea apenas se administra en general como se administra tres veces al día por ejemplo en la línea tomate que ustedes están viendo entonces hay una administración aquí una administración aquí y una administración aquí entonces tiene pues un periodo de duración pero también tiene unos picos hacia inferior y en estos picos hacia inferior es donde la ACTH vuelve y se sube y los andrógenos vuelven y se suben entonces no hay un buen control de la enfermedad a nivel de mineralocorticoide hay que recordar que en la hiperplasia suprarrenal clásica especialmente en la perdedora de sal pues hay un déficit muy importante no solo de cortisol sino también de aldosterona es decir todos los niños que debuten con forma clásica especialmente en la perdedora de sal pues tienen que tener una suplementación también de mineralocorticoide esa dosis se ha hablado de que es entre 0.05 a 0.2 miligramos día ojo no miligramos kilos sino miligramos al día y se ha visto que es más efectiva si se divide en dos o tres dosis además en los niños pequeños en los neonatos y en los infantes en el primer año de vida es necesario también suplementar con cloruro de sodio y esa dosis es de alrededor de uno a dos gramos por día repartidos en cada una de las tomas de leche entonces se toma un gramo de sal por ejemplo y se lo diluye en las se lo divide perdón en las tomas que se va a tomar ese niño en el día aunque las formas virilizantes simples que acuérdense también es una subclasificación de la hiperplasia suprarrenal clásica secreta una adecuada cantidad de aldosterona y por definición pues no tiene crisis de pérdida salina también necesitan tratamiento de mineralocorticoides para estabilizar la renina y también se ha visto que cuando se les administra mineralocorticoides a estos niños la dosis de glucocorticoides no tiene que ser tan alta y por tanto los efectos adversos de esas dosis suprafisiológicas de glucocorticoides van a disminuir este es el resumen del tratamiento entonces se da glucocorticoides esta dosis que como les digo neonatos puede subir incluso hasta 25 miligramos metro cuadrado al día dividido en 3 dosis súper importante estamos hablando de tabletas que vienen de hidrocortisona de 5 o de 10 miligramos las tenemos disponibles en nuestro país la fluidrocortisona que oscilará en esta dosis las tabletas que vienen son de 0.1 miligramos entonces uno le da por ejemplo media tableta en la mañana media tableta en la tarde o una y una usualmente los neonatos necesitan dosis altas así que no es tan poco frecuente que lleguemos a necesitar una tableta en la mañana y una tableta en la tarde y lo que les hablaba del suplemento de cloruro de sodio de sal especialmente pues en los neonatos también como les decía administrar de 1 a 2 gramos divididos en las tomas del día esto es para los pacientes que ya se diagnostican pero aún no han hecho crisis salina es el tratamiento crónico digamos cuando hay la crisis salina pues el tratamiento obviamente es agudo es de emergencia y lo primero que se tiene que mejorar pues es el choque hipovolémico hipotensivo entonces se administra bolos de solución salina normal si hay hipoglicemia como muy probablemente la habrá pues también tendrá que administrarse bolo de dextrosa y empezar una dosis de estrés muy importante porque las dosis de estrés de glucocorticoides pues serán mucho más altas que las que crónicamente manejamos se dice que la dosis de estrés dependiendo de que tan severo esté el niño si está muy severo la dosis será 100 miligramos por metro cuadrado en bolo y B si digamos no está tan severo pues será de 50 pero no menos de 50 si en ese momento no tenemos por algún motivo la superficie corporal total del niño entonces se puede hacer un cálculo rápido que es 25 miligramos intravenoso en bolo y después de administrar el bolo se debe continuar esa misma dosis por ejemplo si se le puso los 25 miligramos la orden médica es 25 miligramos y ve en bolo ahora y después serían 4 miligramos cada 6 horas por las primeras 24 o 48 horas después de la crisis adrenal para compensar a ese paciente entonces no se olviden siempre hay que poner una dosis de bolo de hidrocortisono los electrolitos en general pues vamos a encontrar una hiponatremia hipercalemia pero con estas medidas que acabamos de mencionar usualmente se corrigen no hay necesidad de además corregir por ejemplo con insulina o con salbutamola hipercalemia con estas medidas de administración de glucocorticoides ya el potasio se regula y el sodio igual como estamos aplicando unas dosis bastante altas de glucocorticoides los glucocorticoides especialmente la hidrocortisona a esas dosis altas ya tiene un efecto mineralocorticoide por tanto cuando son bolos cuando estamos manejando estas dosis muy altas no se debe hacer reemplazo con fluidocortisona es innecesario porque ya el glucocorticoide está supliendo esa función a largo plazo pues monitorizamos los electrolitos la 17 hidroxiprogesterona los andrógenos pero digamos que no es pues el tema de esta charla hay nuevos tratamientos todavía todos en fases experimentales hay algunos muy prometedores pero simplemente les quería mostrar que ya se están haciendo nuevos medicamentos con inhibición enzimática por ejemplo algunos desde la parte más precoz de la esteroidogénesis otros específicamente para pues otros tipos de hiperplasia donde la producción la mutación perdón es diferente y otros no a nivel de la glándula suprarrenal y la esteroidogénesis sino a nivel del ACTH por ejemplo o a nivel de los receptores incluso también hay estudios en fase 2 de terapia génica donde se se inyectan virus con la cadena de ADN normal del CYP21A2 para que pues se pueda hacer un ARN mensajero y por tanto una proteína funcional y en teoría hasta el momento en fase animal que van pues ha funcionado muy bien al final quiero simplemente mostrarles este artículo que publicamos con nuestro grupo de la universidad de Antioquia fue una caracterización de una corte de pacientes pediátricos y les quiero hacer énfasis que miren que nosotros tuvimos al final incluimos un total de 132 pacientes y un cuarto de ellos fueron diagnosticados en el periodo neonatal además el 48% o sea casi la mitad de los pacientes que nosotros evaluamos tuvieron crisis alina y obviamente una crisis alina como ya mencioné tiene una mortalidad y una morbilidad pues más elevada los valores de 17 hidroxiprogesterona en esta población en la variante perdedora de sal se encontraron con una media de 6.860 pero miren que se encontraron valores tan bajos desde 4.000 acuérdense que el corte en general es de 2.000 así que como ustedes pueden ver fácilmente estos pacientes pues son detectados por el screen como conclusión pues la hiperplasia suprarrenal es la patología suprarrenal más frecuente en pediatría la mutación más frecuente es en el gen CYP21A2 súper importante que iniciemos lo antes posible el tamizaje todos queremos que se haga ya con el fin de prevenir la morbilidad y la mortalidad que sobre todo pueden traer las crisis alinas que se presentan como les decía los 15 días de vida muy importante recordar que los valores de 17 hidroxiprogesterona varían mucho en la literatura pero en general el corte es de 30 nanomoles o 2.000 nanogramos por decilitro y en niños con bajo peso y pretérminos hay que modificar esos puntos de corte porque ellos normalmente tienen una 17 hidroxiprogesterona más alta el objetivo del tratamiento del tamizaje es evitar la crisis salina y asimismo del tratamiento precoz pues haciendo ya un diagnóstico adecuado y cuando se hace el tratamiento inútero disminuir la virilización por eso de los fetos femeninos muchas gracias por su atención simplemente quiero terminar con esta frase que dice la detección temprana salva vidas y reduce el sufrimiento innecesario este es mi correo electrónico y cualquier duda pues a la orden muchas gracias doctora Vanessa por esta excelente charla nos sacaron muchas dudas y se generaron algunas inquietudes en el chat sobre el tamizaje neonatal que digamos que es lo que nos tiene a todos pendientes en algunas instituciones ya se están realizando yo quería como aclararles aquí a la gente que estaba preguntando que hay una como digamos como hacer que las instituciones lo hagan entonces tenemos una normatividad vigente que precisamente por eso se está haciendo el tamizaje que es la ley 1980 de julio del 2019 que es donde se establece este programa de tamizaje neonatal básico y el ampliado y adicionalmente lo pueden buscar en internet en junio del 2022 hay una actualización con unas recomendaciones del instituto nacional de salud donde se hacen unas recomendaciones técnicas y operativas para esa toma de la muestra como muy bien lo aclaraba la doctora la idea es que este tamizaje no se haga antes de las 24 horas se debe hacer entre las 24 y 72 horas e idealmente a las 72 horas pero dado pues nuestro sistema de salud en el cual nuestros recién nacidos tienen a veces alguna falta temprana recomiendan hacerlo mínimo entre las 24 hasta las 72 pero no antes de las 24 horas y tomando una muestra de talón por ahora se conserva tomar la muestra de cordón umbilical para hipotiroidismo pero adicionalmente se debe hacer la que ya se está implementando en algunas instituciones no sé doctora ustedes qué experiencia tienen allá con el tamizaje en su institución si ya lo empezaron a realizar y cómo están funcionando con estas pruebas la verdad doctora es que no sé de algunos pacientes particulares que lo pagan extra y se hace el tamizaje ampliado pero digamos es un servicio particular pero por institución todavía en Nariño y Cauca no estamos haciendo el tamizaje ninguna clase de tamizaje extra pues aparte del riguroso de hipotiroidismo doctora si estamos en un área digamos apartada en un área rural qué podemos hacer o qué podrían hacer los médicos o los pediatras en la atención inicial de estos pacientes en los cuales se estén sospechando cómo pueden ellos sospechar en un área diferente a la nuestra donde tenemos disponibles diferentes exámenes pues mire doc lo más importante es hacer un buen examen físico creo que pues los neonatólogos son los haces en hacer una buena historia clínica y un examen físico pues adecuado entonces miren muy importante como antecedente que en la historia clínica que los papás sean consanguíneos o sea si son primos si son consanguíneos pues la probabilidad aumenta entonces si encuentro un paciente con una alteración de los genitales externos o sea tengo una hipervirilización no le siento testículos en el escroto los papás son primos y tienen un antecedente de un hijo que se murió a los 15 días pues digamos que el diagnóstico no necesita de pues mayor laboratorio ¿cierto? o sea con la clínica y con una buena historia clínica vamos a poder determinar algunos pacientes sin embargo cuando no tenemos esos antecedentes muy importante al examen físico revisar bien los genitales y los que tengan acceso con un simple valor de glucosa y sodio potasio pues podemos hacer una triada como les decía que cuando hay una hiponatremia hipercalemia hipoglicemia lo primero que hay que sospechar es una hiperplasia suprarrenal congénita en ese caso el tratamiento se hace de inmediato entonces se pone la dosis de bolo de hidrocortisona y se remite pues con una con una vena permeable para para administración de solución salina y dextrosa pero no se olviden de poner la dosis de hidrocortisona que en ese caso pues le salvaría la vida al paciente pero básicamente con el examen físico porque las mujeres se hiperbilirizan los hombres también obviamente en las mujeres es más notorio y un sodio potasio y una glucosa podríamos tener un pues un un diagnóstico presuntivo mucho más enfocado bueno doctora por aquí no hay más preguntas digamos respecto al tema esperamos que con la doctora y esta las leyes pues que están disponibles en este momento ustedes puedan aclarar todas las dudas que tienen sobre el tamizaje y que empecemos a tenerlo en otras instituciones a partir pues de finales de este año que es que ya se está cumpliendo la normatividad o se establece el tiempo en el que se deben dar y lo otro importante es que así no se haga en nuestras instituciones debemos digamos darle la orden al paciente para que se lo realice en esas primeras 72 horas y las EPS tienen una solidaridad junto con las EPS en tener establecido su ruta para la toma de estos tamizajes ellos ya lo tienen que estar haciendo inclusive algunas los hacen en el control de las 72 horas de los de los pacientes cuando van a las EPS vamos aquí si hay alguna última pregunta que acaban de hacer bueno no doctora le están dando felicitaciones por la conferencia la gente muy agradecida y muchas gracias a usted por siempre estar dispuesta en estas actividades educativas muchas gracias a todos y les deseo un feliz día gracias 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 Gracias.